A sólo 40 minutos de Bogotá reposan restos milenarios de dos indígenas que aparentemente son custodiados por duendes. Para los muiscas, el espíritu de la tierra que rige volcanes, contempla temblores, engendas, rocas que dan vida, se manifiesta constantemente entre la densa niebla del Parque Boquemonte y la montaña de Soacha, Cundinamarca. Llegamos hasta el final del sendero donde permanecen los restos de dos indígenas muiscas que murieron hace más de 3.000 años. Junto a la osamenta, permanece una fuerte energía aparentemente de fuerzas del más allá que se quedaron para custodiarlos. Los indígenas estuvieron presentes aquí en la zona, estuvieron orando y manifestaron que detrás de todas estas piedras existe una puerta. y esa puerta posiblemente puede existir algún hallazgo arqueológico que nos lleve a una historia más certera de cómo vivían o cómo hacían los entierros los indígenas aquí en el municipio de Soacha. Los cuerpos están cubiertos de musgo, los acompañan vasijas de barro, todo cubierto por un cristal que los vigilantes del Boquemonte pusieron para protegerlos junto con los espíritus que habitan el bosque. Principalmente los duendes acá son, y las brujas en la entrada, pero ya casi las brujas no se ven. Y cuando salimos y empezamos a ver sobre los árboles, veíamos cómo pasaba si la bruja brincaba de un árbol a otro. Dicen que la zona es tan respetada que nadie se atreve a violar los montículos que conservan otros bienes de los residentes ancestrales que aparentemente se resisten a marcharse. En ocasiones se ven correr entre la maraña pequeñas criaturas que resguardan las almas muiscas que se quedaron. Los duendes son protectores de los bosques, Boquemonte en su parte alta tiene una reserva forestal bastante importante y parte de eso es donde esos seres paranormales y esos seres especiales protegen todo ese territorio. Este bosque de niebla hace parte del atractivo turístico y arqueológico de Soacha. La leyenda cuenta que los antiguos pobladores de este lugar, los indígenas muiscas, aún permanecen cuidando el territorio y uno que otro duende hace travesuras en este lugar. Bueno, se encontraron los caballos, esos caballos se encontraron en las crines, unas trenzas y esas trenzas eran unidas conformando o formando una escalera, un tipo de escalera. Nosotros en las noches encontramos los caballos cada vez corriendo, asustados y lo que pasaba era que los duendes querían montarlos. En este bosque de niebla también se han encontrado vestigios de antiguas viviendas de familias muiscas. Vinieron unos de la tribunaza, se quedó mirando hacia allá y él decía, ahí hay una puerta. Para muchos es curioso cómo un lugar apartado, húmedo, con temperaturas a veces frías y lleno de imágenes etéreas y sonidos que no se sabe de dónde salen, sea hoy un atractivo turístico. Nosotros todo lo que hacemos aquí en la Reserva Boquemonte es con permiso de la madre naturaleza, nosotros hacemos reforestación y toda la naturaleza que tenemos en Boquemonte la respetamos y esperamos que todos los colombianos que quieran venir también la respeten de igual forma. El parque Boquemonte, donde los duendes dejan huellas y los espíritus se manifiestan para que no haya dudas, podrá ser solo un recuerdo. Está la contaminación que ambientalistas aseguran que en menos de 20 años podría desaparecer.